Hola, hola, hola sí Bienvenidos a Winter Gamarra Hola, hola Buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches Bienvenidos Una más feliz, una más Esa bellecita Esa sí Una bellecita Winter Gamarra Bienvenidos ustedes en el escenario Y la salga se arriba a las palmas Y la salga se arriba a las palmas Así, así ¿Cómo dicen? Sí, sí, sí Mi amor Sí, sí, sí No más Vamos, Beli Santos La imagen perfecta Gracias a todos los prevenciones Y los vamos, los vecinos Los vamos, arriba, arriba a todos Te prohibido a mis ojos Que ya no miren más Te prohibido a mis labios Que ya no ve señal A mi corazón Le hice una propuesta Aún tengo deudas Deudas que pagar Aún tengo deudas Deudas que pagar Aún tengo deudas Deudas que pagar Aútoga Vamos a hacer Aurelio 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 Puebla ¡Feliz Santos! ¡Ya viene la banda, ya viene la banda! ¡Somos los bandidos del folclor! ¡Por eso! ¡Golau! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Golau! ¡Espera Marra! ¡Te canta para ti! ¡El aniversario de Yolva Sencara! ¡Picaplosa Martino! ¡Eso sí! ¡Y ahora cantamos! ¡He prohibido mis ojos! ¡Qué cosa! ¡Te amo y mire más! ¡Ajá! ¡He prohibido mis labios! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A un tiempo de dudas! ¡Deudas que pagan! ¡A un tiempo de dudas! ¡Deudas que pagan! ¡Un amor Fénix! ¡Feliz aniversario Picaflor San Martín! ¡Con mucho cariño conmigo Wilma Lamarra! ¡Obvio, no! ¡Marcelo de oro! ¡Buenas, buenas! ¿Te fue de tiempo, amigo? ¡Atención, atención! ¡Oro Producciones! Para ti. ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Para la cámara de oro! ¡Producciones! ¡Todo clarito! ¡Bueno, en Incaparon! Mira, mira, así, con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, escoces, y ahora dice lo que me revivieron mis ojos, que ya no me den más, así, me revivieron mis labios, así, así, quería no me den más. A mi corazón, te hice una propuesta, a mi corazón, te hice una propuesta, a mi corazón, te hice una propuesta, y tú lo sabes. Aún tengo deudas, deudas que pagan, aún tengo deudas, deudas que pagan. No debo enamorarme para no llorar jamás, no debo ilusionarme para no sentir jamás. No debo enamorarme para no llorar jamás, no debo ilusionarme para no sentir jamás. ¡Feliz Andos! No debo enamorarme para no sentir jamás, no debo enamorarme para no sentir jamás. ¡Gracias de la milagros! ¡Gracias de la cita! ¡Así! ¡Wimmer la muerda cantando! ¡Somos los bandidos del volcón! ¡Fue listo cuando pará! ¡Somos los bandidos del volcón! ¡Hongariño! ¡Sarán, jueces y carácter! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Sí, ya están talentando, ya están talentando! ¡Hora, producciones! ¡Para más, para más, empiezas a seguir! ¡Sí, sí, 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 me encantó! ¡La vueltita! ¡La véltita, la vueltita! ¡Eso sí! ¡La véltita, la vueltita! CC por Antarctica Films Argentina